Hoy vienen tres que se odian más que Bullrich y Moyano, Jimena, Caro y Maxi, los ex del gran hermano. El martes se vio en tele como nos sacamos chispas. En vez de ir al debate vayan a la analista. A mi me eligieron de sencista quisiera hacerles preguntas sencillas. Vos máximo quedate que a las chicas la ascenso en el fondo y les lleno la planilla. Yo quisiera actuar en cine pero todavía no pude. Mi mujer ya debutó de novia de Freddy Krueger. Que los de Garbarino con vos se fonden, Jimena querida ya viniste el lunes. No sea insolente, no la cobarde, algo entre todos vamos a poder darle. La discusión que tuvimos en verdad no tiene fin. El nombre le cambiaría al debate con Badía por titanes en el ring. Jajajaja Caro es muy seductora. Es muy seductora, Caro. Jimena no se queda atrás. Si hay que tomar partido, vos máximo estás jodido. Te aseguro que hoy cobras. Jajajaja Fuerte el aplauso. Jajajaja Fuerte el aplauso. Jajajaja Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso.